Me ratifico en lo que comenté al principio. Volvería a hacer lo mismo porque es la solución que considero la mejor. Y el único concierto que hemos tenido nosotros, el señor Oliver, el señor Dolce y yo mismo, junto con todo un equipo profesional, ha sido el de querer e intentar hacer las mejores cosas para Sanostra. Pere Valle y los otros dos exdirectivos acusados por que Sanostra defensaran ahir la seva inocencia diuen que varen donar llum verde a l'operació de Sant Bordoi perquè era la millor solució per a l'entitat i que mai varen pensar a beneficiar el promotor Martí Gual. En qué cabeza cabe pensar que un día, así sin más, decidiera perjudicar a Sanostra en beneficio del señor Gual. Y hay que decir que yo al señor Gual no lo conocía personalmente. La fiscalia mantingut durant el judici que amb aquesta operació varen causar un forat milionari a l'entitat. Demana quatre anys de presó per als exdirectius de Sanostra i per al quart acusat pel cas, un exdirectiu de Martí Gual, dos anys i mig de presó. A més, la fiscal reclama que paguin de forma conjunta 48 milions d'euros pel perjudici que varen causar l'entitat.